Feliz año. Jaime Rodríguez del Diario El Mundo. Te quería preguntar fundamentalmente cómo te encuentras. La última vez que hablaste fue en septiembre, que no te encuentras muy a gusto en el club. ¿Cómo estás ahora mismo? Si ha cambiado tu sensación y si te ves en el futuro en este equipo. Yo me siento muy bien. Estoy con la aleación de que este año va a ser mucho mejor que el año pasado. Me siento a gusto y espero que pueda darme mejor, como siempre, y que pueda estar mejor que el año pasado. Tomás. Buenos días, Feliz Año Cristiano. Tomás González, Martín, Diario ABC. Se viene hablando toda la temporada de que el club quiere ofrecer en la final de temporada un nuevo contrato, que no quiere interferir en medio de la temporada. Se está hablando de que quiere ofrecerte hasta 2017, 2018, subiéndote la ficha. ¿Tú estás dispuesto a renovar? ¿Te han dicho algo? ¿Espera renovar? ¿Estás contento para seguir aquí y seguir por más años? El que ha hablado de ese tema ya está hablado. No voy a hablar más de mi renovación. Eso ya no es lo más importante. Lo importante es que podemos ganar los próximos partidos. Estamos todavía peleando por la Liga. Estamos en la Copa, en la Champions. Y ir hasta el final, mi renovación o de otro compañero mío, no es lo importante. Lo importante es ganar. Estamos todos juntos, nosotros y los aficionados. Esos temas no nos competen hablar. Hola, ¿qué tal? Cris, aquí. Javier Herraez, de la Academia SER. Feliz año. Llevas aquí tres años y medio. Y la verdad es que tu rendimiento ha sido bastante bueno. Casi promedias un gol por partido. Apenas tuviste una lesión de dos meses, pero has estado en todos los partidos. Has sido un jugador protagonista. El público también te lo agradece. Parece que hay una buena comunión entre Cristiano Ronaldo y el Bernabéu, la gente. ¿Eso significa que Cristiano, a margen de que renueves o no renueves dentro de un año o medio año, ¿Cristiano puede llegar a estar en el Madrid durante muchos años más, a margen de que llegues a un acuerdo con el club? Bueno, eso ya no lo sé. Pero la verdad es que en este momento me siento mucho más a gusto con la afición, no solo dentro de Bernabéu, porque eso ha sentido siempre, pero digo también fuera, el cariño que las personas me dan, pues, ha sido muy, muy, muy grande. Y también a los ejércitos de Madrid, no están muy lejos, también siento muy bien, la gente está bien, y por eso me siento muy feliz, mucho gusto por eso. Y tento, pues, retribuir de la mejor manera, que es jugar bien, dar lo mejor por esta camiseta, e intentar, como siempre, todos los partidos, estar a tope para ayudar a Real Madrid. Hola, Cristiano, feliz año. Carlota Velasco de Antena 3. El próximo lunes se entrega el Balón de Oro, desde el club y sobre todo desde el cuerpo técnico, se ha hecho mucha campaña postulando tu candidatura para ese premio. ¿A ti verdaderamente te va la vida en ganar el Balón de Oro o es un premio que, bueno, es bonito, reconocimiento, pero sin más? De verdad, te voy a contestar de una manera muy, 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 muy sincera. Tú no me conoces, pero la gente que me conoce sabe la sinceridad que tengo. La verdad, me encantaría ganar. Es verdad, yo no te voy a mentir, pero la vida no acaba si no ganar, porque es 33-33-33, porque somos los tres nomiados, uno va a ganar, pero si no ganar no pasa nada. A mí no me va a afectar mínimamente a mi manera de ser, a mi manera de continuar a querer ganar. Lo más importante es que la equipa gane. El año pasado ganamos la Liga, ganamos la Supercopa. Yo estoy feliz, las cosas corrieron bien, pero ahora no depende de mí, pero si no ganaron pasa nada. La vida continúa y voy a ser una persona igual a lo que antes del trofeo, por eso no pasa nada. Buenas tardes, Mecho Ruiz, Cadena Cope. Has dicho que hay que ganar, que el objetivo es ganar, partido a partido. La Liga está muy difícil, hay mucha diferencia. Yo quería saber si, mientras haya puntos, se va a pelear, pero hay quien piensa que es mejor centrarse más en la Champions. Quería saber eso, si por tu parte la Liga está perdida ya y hay que centrarse en la Champions, o qué es lo que opina Cristian. Bueno, no te voy a mentir, la Liga está muy complicada, muy difícil, pero todavía matemáticamente es posible, por eso hay que creer hasta el final. Sabemos que va a ser una batalla muy complicada, pero no sé, vamos a ver, tenemos que temer la cabeza que todo es posible. La Champions, estamos bien, vamos a enfrentar una gran equipo, complicado, pero posible. Y en la Copa, también sabemos que tenemos que ganar en casa, pues la victoria da para nosotros, no es algo de otro mundo de hacerlo, porque jugamos en casa, somos favoritos, y tenemos que creer que podemos ganar y sabemos que van a ser batallas muy difíciles, pero posibles. Alberto Navarro, un directo para RealMadre.com. Se enfrentáis este domingo a la Real Sociedad, un equipo que lleva siete partidos invicto, en Liga. Se le ha complicado, pero a su vez tenéis el estímulo de ganar como regalo de Reyes para vuestra afición. Sí, lo que queremos es empezar el año perfecto, muy bien. Sabemos que vamos a encontrar un equipo que está en una racha muy buena, pero a nosotros nos compete hacer lo mejor, dar lo mejor por esta camiseta y empezar el año de una forma mejor. Y eso es lo que vamos a intentar hacer. Jugamos en casa, somos favoritos y tenemos que ganar como sea. Buenas tardes, Cristiano. Perí 2013, Carlos Forjanes, del diario AS. Hablábamos de esa eliminatoria de Champions. Es el Manchester United, un rival en el que tú has estado muchos años. Ferguson no para de hacerte guiños y decirle que te gustaría que volvieras. ¿Qué sentimientos tienes siendo el rival que es en esa eliminatoria? Bueno, tengo un sentimiento de mucha amistad, mucho cariño con un equipo que me marcó mucho en mi carrera. Y la gente que está ahí me conoce muy bien. Tengo muchos amigos, la gente del club, los jugadores, los aficionados, gente que está en mi corazón. Pero ahora me compete defender las colores de Madrid, de ganar por este club. Y voy a intentar dar el máximo pues que el sentimiento sea un poquito de frustración, pero de tristeza de jugando contra ese equipo lo que más quiero es ganar, que Madrid pueda ganar y que Cristiano pueda marcar también. Y lo que promete es que voy a intentar darlo muy mejor. Pero con el sentimiento de jugar con un equipo que me gusta mucho. Buenos días, Cristiano. José Luis Sánchez de la Sexta. Hablaba tu compañero Pepe el otro día de una posible persecución o que os sentíais perseguidos los portugueses en España. Tú que sufres en los campos, la ira a los aficionados, insultos, algunos desagradables. ¿Cómo ves esa situación para vosotros? Bueno, yo yo comprendo muy bien a Pepe, es mi amigo y hablamos todos los días y entiendo lo que Pepe se refería no era un tema de Madrid, de la gente dentro del club, de los jugadores, de los aficionados, no aquí. Un poquito fuera, cuando vamos a jugar fuera, pues por veces yo te digo también que siento eso, Pepe también y otros más. el ambiente un poquito más cargado en este aspecto, pero lo que Pepe quería decir es que solo en este tema es que nos sentimos un poquito más tristes por el ambiente cargado que te ha dicho antes. Pero aquí dentro del club, los jugadores, no miramos nacionalidades, hasta nos damos muy bien a todos, cada uno convive con la gente que se identifica más, no por nacionalidades y por eso yo lo entiendo perfectamente, pero aquí dentro del Madrid, en el club, vestuario, afición, estadio, muy bien, el ambiente es fenomenal y los portugueses, españoles, alemanes, croatas, somos tratados todos iguales y eso es perfecto y demuestra la grandeza que es el Real Madrid. Hola, ¿qué tal? Arantxa Díaz de ABC.radio. Antes de marcharnos de vacaciones, en la comida de Navidad el presidente habló de tensión, dijo que notaba o que quería eliminar esa tensión que rodeaba un poco el equipo y entonces, no sé si tú tienes una opinión acerca de esto, ¿a qué crees que se refería con esa tensión, si es a la relación que hay con la prensa, si es por los últimos malos resultados y un poco cómo ves tú esa tensión de la que hablaba Florentino Pérez? Gracias. Bueno, es complicado pues cuando un equipo top como el Real Madrid, un equipo que está acostumbrado a ganar siempre, pues no está a nuestro mejor nivel. Es normal que la gente empiece a se quedar un poquito más tensa, nosotros jugadores sentimos eso dentro del campo por veces, pues cuando estamos jugando bien o entramos bien y después sufrimos un gol y eso nos deja un poquito los jugadores más afectados, pero son situaciones de la vida, son situaciones del fútbol y son situaciones que tenemos que ultrapasar con trabajo, con amistad, con solidaridad, porque nada en la vida es fácil y por eso tenemos que pelear todos para un camino e intentar cambiar ese que está en este momento, pero yo estoy seguro que este año, 2013, va a ser un año de mucha ilusión y vamos mojar a mucho. Hola, el año pasado en esta sala de prensa te atreviste a decir que Mourinho seguiría la temporada siguiente con vosotros, te quería hacer la misma pregunta si te atreves a decir si Mourinho va a seguir la temporada siguiente. Bueno, no sé, eso depende de su situación, del club, a mí me encantaría porque yo pienso que el entrenador adecuado para este grande club, entrenador top para un club top, por eso tiene que estar, ahora si se va a quedar, se va, yo pienso que se va a quedar, pero no lo sé, cada uno decide su vida de mejor forma y por eso hay que respetar tanto el club como el Mourinho. Hola Cristiano, Nacho Peña de Punto Pelota, antes de irnos de vacaciones de Navidad se montó bastante revuelo con la suplencia de Iker Casillas, el capitán se hacía raro después de tantos años, yo quería preguntarte a ti si te sorprendió y cómo le ves anímicamente a día de hoy. Bueno, a mí en el fútbol nada me sorprende, le veo muy bien, entrenando bien, como ellos, como Adán y Jesús, los tres porteros muy buenos, que trabajan siempre muy bien con Silvino, las suplencias son decisiones técnicas que tenemos todos que respetar, que manda aquí es el entrenador, las decisiones que toma y estoy seguro que para la mayoría del grupo de trabajo, por eso que manda el míster y tenemos que respetar sus decisiones. Hola, Cristiano, Miguel Ángel Toribio de Radio Marca, no te has querido referir a tu futuro madridista a largo plazo ni sobre tu renovación, pero tú a día de hoy te sientes respaldado por el club y querido. Querido, yo me siento bien, me siento bien y estoy a gusto, doy siempre mi mejor, el tema de renovación, yo he dicho antes que eso no es lo más importante en este momento, hay cosas más importantes que eso, es encontrar el camino adecuado para proseguirmos ganando, tanto mejorar la Liga y también las Champions en la Copa, ese tema de si me siento respaldado, yo me siento bien, me siento a gusto con mis compañeros y eso que quiero sentir, pues yo me siento bien cuando siento que la gente está conmigo y por eso eso es lo más importante. Hacemos las dos últimas preguntas. Hola Cristiano, Antonio Mueles, Radio Nacional de España. Decías antes que está habiendo diferencia respecto a la pasada temporada con esta, a nivel de resultados futbolísticamente y tú eres un hombre muy analítico, ¿qué le está pasando al equipo para no llegar a los resultados y al juego de la pasada temporada? No sé, pueden ser muchos factores. Cuando las cosas no van bien, pues empieza a ser un balón de nieve y se torna a complicar cada vez más y yo pienso que fue eso. En principio perdimos puntos que no deberíamos, no sé si es por no estarmos bien, pero puede ser todo eso afecta un poco y después y pensar a jugar un poco con la presión con otros adversarios que siguen a ganar y nosotros estamos un poquito menos, pero es que digo, a veces eso puede pasar en el fútbol y tenemos que estar preparados para dar una respuesta mejor. Sabemos que estamos en un momento que no es muy bueno, pero tenemos que encarar, tenemos que dar la cara, tenemos que admitirlo, porque no estamos bien, pero yo estoy seguro que este año va a ser un año muy bueno, estamos entrenando bien, estamos entrenando a tope, por eso las cosas buenas van a venir seguro. Última pregunta. Hola Cristiano, por aquí, Alberto Pereira, Onda Cero, feliz año. Tú una vez en una entrevista, no quiero andar más en el tema de la renovación, pero te quiero hacer solo una pregunta. Dijiste que si el Madrid te ofreciera la renovación, tú firmarías de por vida, si en ese momento te lo hubiera dado. Me quieres liar, ¿eh? No, no te quieres liar. Pero si, no sé si Ana contestaría lo mismo o no, pero sigues teniendo ese sentimiento de que renovarías de por vida por este club. No mire la puerta que te vas a ir ya. No, no, yo estoy de ganas de correr. No, pero eso no es lo más importante ahora. Yo te podría dar una respuesta más objetiva, pero yo pienso que la conferencia ha ocurrido bien, yo no me voy a liar ahora, por eso. Por eso, eso no es lo más importante. es empezar bien el año y pueden estar seguros, mis compañeros, el club, la afición que Cristiano va a dar al máximo siempre por este club. Muchas gracias. Vale.